hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y estamos otra vez acá en un vídeo de reacción pero esta vez es una parodia del opening de dragon ball zeta o sea creo que es un vídeo viejo igual capaz que alguno ya lo vio yo vi los primeros 30 segundos dije no esto lo tienen que ver por favor así que bueno vamos a ver vamos a seguir viendo bajo yo voy a seguir viendo ustedes lo van a empezar a ver ahora los que no lo vieron pero bueno tienen que ver eso tienen que verlo por favor vamos a empezar con el vídeo en 3,2,1, va ok no lo creo el tejo no lo pude creer esto está pasando fuiste lo peo no lo teo es una vez más No, 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 no. 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 No, 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 no.